Y todos con tanta alegría los vimos crecer hasta llegar a esta nueva etapa de sus vidas. Esta nueva etapa que Dios les ha regalado y les está preparando. Y todos aquí con nuestro amor les deseamos lo mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.